Hola, hola amigos, bienvenidos a Noticiero 12 al mediodía por la pantalla de Canal 12. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos efectivamente al mediodía con una hora cargada de información y desde ya uno de los anticipos que estaremos desarrollando. Se le practicó esta segunda autopsia a Sotelo. Se extrajo un proyectil calibre 22 de su cuerpo. En Posadas, paro de inspectores de tránsito denuncian estos incumplimientos en los últimos tratos con el municipio. Bueno, también estaremos abordando esta protesta en Puerto Piraí. Garantizan el pago de sueldo a los docentes. Y en Deportes estaremos hablando del Obrera Tennis Club. Muy buena victoria ante a Meguino ayer sobre la hora y en tiempo suplementario. El Celeste avanzó en la siguiente etapa de la Liga Argentina de Básquetbol. Muy bien, entonces compartimos esta tarde el informativo mientras ustedes almuerzan. Buen provecho para todos y vamos con la síntesis de noticias. Nuevo presidente en Cuba, Miguel Díaz Canel, su sede a Raúl Castro. Es el primer vicepresidente del país caribeño ratificado como nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba con 603 votos de 604 posibles, el equivalente al 99,83% de los votos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento Únicameral cubano que sesionó en La Habana. Miguel Díaz Canel, su sede a Raúl Castro, quien se retira del poder tras 12 años al frente del país, cerrando casi seis décadas al frente del gobierno de la Revolución, iniciado por su hermano Fidel Castro. Marcha de las Velas. Organizaciones sindicales realizaron la convocatoria. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sindicatos y organizaciones sociales realizaron la marcha desde la Plaza del Congreso hacia el Obelisco, en rechazo al aumento de tarifas de servicios dispuesto por el gobierno. La marcha se concretó después de que el debate en el Congreso por el aumento de tarifas entre el oficialismo y la oposición, fracasaron en impulsar medidas para frenar o retrotraer los incrementos. Elecciones en Paraguay. Cerraron campaña por la presidencia. Mario Abdo Benítez, el candidato del gobernante Partido Colorado, y Efraín Alegre, liberal con apoyo de la coalición de centro izquierda, cerraron sus campañas en un ambiente de pocas movilizaciones y entusiasmo por parte del electorado. Marito Abdo Benítez, de 46 años, es el favorito de las encuestas, con hasta 20 puntos de ventaja, pero enfrenta una fuerte división interna en su partido. Efraín Alegre, de 55 años, intenta por segunda vez acceder a la presidencia. Además de presidente, los paraguayos elegirán un nuevo Congreso y gobernadores. Bueno, comenzamos con el desarrollo y hay innovación en la Cámara de Diputados de Misiones, porque se ha entregado un nuevo soporte informático para, lógicamente, los diputados. Bueno, esto es en el marco, lógicamente, ¿no? De los requerimientos que exige, lógicamente, ¿no? La sociedad y estar a tono con la innovación permanente, hay que hacer la implementación necesaria de estas nuevas tecnologías en función a estos requerimientos de la ciudadanía. Es por eso que se ha realizado la entrega de los nuevos equipamientos informáticos a los legisladores provinciales. Estos van a ser utilizados a partir del periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes de Misiones en este año 2018. Bueno, también ya comenzaron las diferentes actividades para conocer las funciones del Poder Legislativo, cómo trabajan nuestros legisladores. Es por eso que se ha brindado capacitación a los alumnos respecto de lo que significa la promesa, la lealtad a la Constitución Nacional, por ejemplo. También la visita guiada al edificio histórico de la Cámara de Representantes e incluso al Embajador Legislativo. En la Cámara de Diputados se iniciaron las actividades destinadas a los distintos establecimientos educativos con las visitas guiadas al casco histórico, el recinto y la sala de las dos constituciones. La particularidad de este año es la aplicación del sistema de habla invertida, ya que los alumnos previamente en sus colegios se interiorizan del material legislativo con contenidos específicos para luego participar de juegos lúdicos durante la visita. Los participantes forman grupos y a través de los juegos del Pesca Magic, Dominó o Dados obtenían preguntas referidas a las funciones y roles de la legislatura, logrando así el puntaje necesario para avanzar acorde a la cantidad de respuestas correctas. A través de la metodología de aula inversa a las escuelas, con la autorización de las escuelas, se les ha dado el canal de YouTube donde ellos tienen el video, que tienen el contenido teórico, donde ellos pueden tener conocimiento teórico sobre lo que es la Cámara de Representantes y lo que se refiere a la promesa de lealtad a la Constitución. Ellos también son premiados a partir del conocimiento. El que vio el videíto, que lo entendió, acá puede jugar y puede ganar. Entonces, lo que hacemos es apostar al conocimiento. ¿Qué tal les fue? Excelente. ¿De qué se trató el entretenimiento? De un dominó. De un dominó. Y contándonos un poquitito la modalidad. ¿Qué preguntas les hacían? ¿Cómo hicieron? Por ejemplo, nosotros teníamos que poner un tablero y después seguir una pregunta o una respuesta al tablero. ¿Todos están de acuerdo? Son normas. Muy bien, 15 puntos. Preguntas. Hay veces que podemos sacar puntos. ¿Hasta ahora con cuántos puntos están ustedes? 55, creo. ¿Y se vinieron de onda ganadores? Sí, siempre. ¿Y vos sos de otro colegio, compitiendo también? Sí. ¿Estamos desconcentrando ahora? Sí. ¿Ya pescaste algo? Sí, como dos, tres. ¿Y te tocaron preguntas difíciles? De mayor punto, sí. Pero fáciles, creo que sí son. ¿Cuáles son las principales funciones de los diputados provinciales? Muy bien, muy bien. Un aplauso para él. Lo metemos en el plano deportivo y hay buenas noticias para el atletismo misionero. Porque la Federación Misionera de esta disciplina tiene dos buenas noticias para contarles. Una, de que se han puesto los papeles en reglas y se ha conseguido la personería jurídica. La otra, de que este fin de semana se va a estar disputando el primero de los cuatro torneos provinciales a lo largo del año. Después de un largo trabajo de un año pudimos efectivizar y lograr tener personería jurídica propia, que es un largo anhelo, ya que la Federación está funcionando desde 1976, conocida ante la CADA, la Confederación Argentina de Atletismo, como una institución federada. Estábamos federados ante la CADA. Ya tenemos registro, tenemos licencia, los atletas tienen su licencia, están representando la Federación Misionera, pero justamente terminamos de ultimar ese detalle jurídico como para que la representación sea totalmente valedera. El sábado siguiente, el sábado próximo, estamos con el primer campeonato provincial de esta nueva forma de trabajar en la ciudad de Overa. Continuamos con la localidad de Don Luis de Montoya y volvemos nuevamente a trabajar en la pista de Overa y en la de Colonia Alverde. Así que tenemos previsto en el año cuatro campeonatos donde se trabajarían las multicategorías, inclusive como la Federación está beneficiada con las escuelas de iniciación deportiva, en los mismos campeonatos vamos a insertar la competencia de combos, que en realidad no es una competencia, sino que es una participación de niños de 8 a 12 años a través de un sistema de circuito donde se realizan las tres pruebas que componen una prueba combinada en sus inicios. Muy bien, los invitamos a todos a sumarse a nuestro Facebook. Ahí estamos en Noticiero 12. Nos encuentran y de esta manera, bueno, repasan todas las noticias de todos los informativos del canal. Totalmente, es una buena alternativa para que con tu dispositivo móvil, tu teléfono, tu iPhone puedas seguir, ¿no? Te tenés que dar me gusta porque somos un programa de televisión. Así estamos catalogados también. Entonces estamos en Instagram y en YouTube. También, por supuesto, nos pueden seguir. Y todas las noticias a través de www.noticiero12.com. Ahí también está el tiempo, pero antes está con nosotros Mariela. Claro, lógicamente. Le anticipo, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Excelente. Bienvenidos a todos del otro lado. La verdad que muy linda la jornada. Está agradable afuera, ¿sí? Hay que decir que va a haber inestabilidad. Así que, bueno, Mati, siempre lo charlamos, ¿no? Se come el asado, no se come. Aquellos que quieren y lo pueden hacer, por supuesto. Pero hay una recomendación. O bajo techo por las dudas o pueden hacer valor. No es una alternativa. Porque el pronóstico indica una inestabilidad. Sí, probable chaparrones, principalmente para lo que es la zona centro y sur de la provincia. En este momento, precisamente, ya hay zonas en el centro que están viviendo puntualmente chaparrones aislados. Y, bueno, la idea es que se venga para el sur a partir de las 14 horas, se estima, aproximadamente. El sábado así también y fin de semana también, principalmente zona centro. Claro, está muy bien, es verdad lo que proponen, ¿no? Asado al horno. Asado al horno, sí, casi. Asado al horno. Claro, para no perder la costura. No lo suspenda, ¿no? Carne al horno, a ver. Los que quieren y pueden, por supuesto. Si querés carne. Claro. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Marila. Ya vendrá con toda la información, por supuesto, cómo se va a seguir comportando, bien decía, y el fin de semana. Y ahora estamos viendo un video musical. Sí, nos vamos con música a la pausa. Ahora estamos con Sebastián Laira, una de las nuevas personas que está dando que hablar en el mundo de la música. Con él nos vamos a la pausa. Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna a esa huella se dice inundar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pela duro tanta soledad Después de un... o lo que leedo Como la結果 Me ADE Gracias. 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 No, segundo bloque de información y lógicamente nos tenemos que meter en el tema del que habla todo el mundo, la autopsia de Sotelo y bueno, lo que ha ocurrido, lo que después ocurrió y va sucediendo después del desenlace. Exactamente, hay más informaciones al respecto porque se le practicó una segunda autopsia con cuerpo médico forense, otro equipo, por supuesto, de profesionales y de ahí se extrajo un proyectil calibre 22 del cuerpo, lógicamente, ¿no?, de Franco Sotelo. Sí, ayer por la noche pudimos hablar con el juez de instrucción número uno, Marcelo Cardoso, que es quien entiende en la causa esto de sí. Se extrajo un proyectil y también se encontraron en el brazo un orificio entré y un orificio de salida. Te puedo decir lo que vi, después vamos a esperar a que los médicos nos den, digamos, el resultado, el informe técnico. ¿Ese informe técnico establece si este orificio de bala es de ahora, si es de vieja data? Eso nos va a decir todo el informe técnico. ¿Esto en la primera autopsia salió, este orificio de bala? Sí, y aparentemente en la primera autopsia no, no se vio. Pero, bueno, ahora con esta segunda autopsia, por eso justamente para, digamos, despejar cualquier tipo de duda y para despejar cualquier, digamos, cualquier controversia, se ordenó esta autopsia nueva. Entonces, ¿este cuerpo forense es otro, distinto al de la primera autopsia? Sí, es distinto, es otro, son otros médicos. Pero siempre del mismo cuerpo médico forense de la provincia? Sí, sí, siempre el mismo cuerpo médico forense, pero son otros médicos. La última, doctor, ¿es habitual hacer dos autopsias así en tan breve lapso? Y ante estos casos, sí, ante estos casos que hay una denuncia de una madre, por ejemplo, que dice que se encontraron orificios, sí, hay que hacer, hay que hacer vuelta, hay que ordenar otra, porque entonces justamente se despejan las dudas que hay respecto a la primera autopsia o a lo que pudo haber pasado en el hecho, antes del accidente o posterior al accidente. Bueno, vale aclarar que en la jornada de hoy, el juez Marcelo Cardoso no prestó declaraciones hasta el momento, hasta el momento, hasta la hora del día, no ha prestado declaraciones a la prensa con respecto a este tema. Exactamente, bueno, y la clave para que se le practique esta segunda autopsia responde a un pedido, ¿no es cierto? Hay una presentación de pruebas por parte de la familia, de la madre específicamente, de Franco Sotelo. Y con Canal 12 Dialogo tenemos una exclusiva con la expareja de Franco. Escuché el audio, cuando escuché que dijo la palabra tiro en su brazo, automáticamente corro, le levanto el brazo, le reviso y tenía el orificio de bala. Y yo lamentablemente atrás no pude revisarle porque no podía levantar el cuerpo. En ese momento era madrugada, 3 de la mañana, le llamé a mi suegra, sacamos fotos, le llamé también al personal de la funeraria, quién le preparó, quién le bañó, cómo no vieron eso, cómo no me avisaron. El parte médico de la morgue tampoco dijo nada, dijo que él tenía, no sé cómo se dice, algo en la cabeza y en el abdomen. Mi suegra primera hora de la mañana se va a la fiscalía y reclama. Y ahí encima le dicen que ella apareció con una foto, un codo, que no es un codo, que todo verso, que por ahí nosotros implantamos eso y secuestramos el cuerpo. Y no fue así. Yo en esa parte pido justicia, también respeto, sé el dolor del otro lado, pero también comprendo en el mío. Él es papá de mi hija, fue mi pareja muchísimo tiempo, yo crecí al lado de él. No le doy ese perfil de abusador y menos de una nena. No, no, por más que yo necesito, yo mientras no tenga la prueba del ADN de la nena, de él, con ropa, con lo que sea, yo voy a estar así y voy a pelear. Bueno, cambiamos ahora sí de tema, aquí al medio de más información y vamos a contextualizar, recuerdan, esta protesta de los docentes en un instituto educativo en Puerto Piraí. Bueno, justamente el Instituto Nuestra Señora de los Milagros continúa esta huelga de hambre y el corte en la ruta provincial número 16, en el que justamente allí pidiendo por la separación del cargo del apoderado legal de esta institución educativa. Desde el año pasado venimos haciendo reclamos sobre esta comisión, la comisión directiva de la Asociación Civil y Educativa Piraí, en la cual desde el momento cero que ingresaron empezaron con atropellos a la institución, autoritarismo, venimos haciendo los reclamos y todo, por supuesto tenemos todo documentado los reclamos. De igual manera ellos siguieron con el acoso laboral, con las persecuciones, con el autoritarismo en una institución educativa donde sabemos que se trabajan con personas, con niños, con adolescentes. Hicieron tres cambios de rectores el año pasado, hicieron cambios en el personal docente, a su antojo, como quisieron, sin tener en cuenta la trayectoria de los docentes, sin tener en cuenta el ideario, sin tener en cuenta muchas cosas que tienen que ver con la institución. Por eso estamos acá en este acceso, en la ruta provincial 16. Está totalmente cortado todos los accesos, también el otro acceso que ellos habilitaron para la entrada de los camiones el día de hoy. No pasan los camiones. No pasan los camiones y bueno, hoy es por tiempo indeterminado, no vamos a levantar hasta que alguien se acerque y pueda resolver la situación. Bueno, hay que decir que son 17 los maestros y profesores docentes, tal caso que estén realizando esta protesta. Son más de 100 aquellos que quieren presentarse a trabajar y por cuestiones lógicas no pueden hacerlo. También estos reclaman que se les abone el sueldo, algo que todavía no ha sucedido porque al no poder ingresar al colegio no se pudo hacer el papeleo pertinente porque las computadoras, los archivos están todos dentro de la institución educativa. Es por eso que esta mañana en distintos organismos que tienen competencia en el ámbito docente, tuvieron una reunión donde se les garantizó a los profesionales de esa institución educativa de Puerto Ipidaí que se les va a abonar el sueldo. El origen del conflicto viene desde mucho tiempo, justamente desde el control que se estaba ejerciendo desde la entidad propietaria porque había irregularidades administrativas que han sido denunciadas, hay un proceso administrativo con procesados administrativos docentes que habían malversado caudales públicos. Los propios docentes que hoy están manifestando son docentes cuyas certificaciones de servicios son irregulares, hay horas, se están pagando horas que no se están dando, es decir, hay una situación de interés personal de que no se investigue. Hoy estamos en una instancia donde hoy se pagan los adicionales previstos para el sector docente de FONID y artículo 9 y no estamos pudiendo pagar por este conflicto porque no podemos acceder a las computadoras de la institución. Esto han venido un grupo de docentes a plantear al servicio provincial y justamente lo que queremos es sensibilizar a las autoridades y lo más grave todavía es que los chicos están sin servicio educativo en todo este periodo. Lo que vamos a hacer es, por autorización expresa del ESPEN, es repetir la liquidación del mes marzo 2018 y que todos los docentes que prestaron servicio puedan cobrar. Después haremos los ajustes que corresponden a los sueldos. Bueno, cambio de tema directamente y nos metemos ahora en una noticia que le agradará mucho seguramente, ¿no? Porque se han cambiado, se han cambiado las edades en cuanto a definiciones. Claro, una nueva categorización, si se quiere, ¿no? Claro, una nueva categorización, esa es la... Hay canciones que dicen, por siempre joven, ¿no? Sí. Bueno, bueno, por ahí viene la cuestión entonces. Sí, recategorización de personas, perdón Mati. Esto lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Las categorías variaron considerablemente. Muy bien, todo esto, lógicamente, respecto de las expectativas de vida actuales, que se han establecido, por ende, distintos parámetros. Yo creo que esto por ahí, o sea, ¿con cuál de las sociedades esto coincidirá? ¿Será con lo occidental realmente? Bueno, a ver, ¿qué es lo que establecen entonces? A ver, de 0 a 17 años, sos menor de edad. Bien. Está. Bueno. De 16 a 65... De 18. A 18 a 65, sos joven para la OMS. ¡Wow! Hoy, de 18 a 65 años, sos joven. Sos joven. A ver, ¿qué dice la categoría? De 66 a 79 años, sos de mediana edad. Mirá vos, de 80 a 99, sos adulto mayor. Muy bien. Y más de 100 años, porque hay gente que vive más de 100 años, personas de edad avanzada. Ahí está. En nuevas categorías. Muy bien. Vamos a conocer entonces también cuál es la postura que opinó la subsecretaria del adulto mayor con respecto a este concepto de la vejez, por ejemplo. Y ahora, de esta segunda juventud también, como dicen otros. Hoy tenemos aproximadamente un 10% de la población que es adulta mayor. Según las proyecciones, para el 2050 va a haber un 20%. De manera que hay un envejecimiento de la población, que por otro lado es un fenómeno mundial, y los gobiernos tienen que hacerse cargo de este cambio impresionante con políticas para los adultos mayores. De manera que esta mayor expectativa de vida realmente pueda vivir en las mejores condiciones. Estamos pensando en personas de 70 años que están en la plenitud de su capacidad y sus ganas para seguir desarrollando las que fueron sus pasiones o las que fueron sus asignaturas pendientes. Hay, como dice el doctor Iacu, muchas vejeces. Hay vejeces más de clase media, digamos. Hay vejeces de sectores más empobrecidos. Hay muchos problemas. Nosotros tenemos un equipo en la subsecretaría que atiende emergencias y realmente hay muchos problemas. Hay problemas de violencia, pero quizás menos violencia física y más violencia patrimonial. De quedarse con las tarjetas, con la que cobran las jubilaciones. De estar en algunos casos recluidos en una habitación. Todas cuestiones que nos cuesta bastante atender. Y soledad. La soledad, por eso nosotros promovemos tanto el tema de las organizaciones. Porque, como me dijo una señora que llegaba caminando a una reunión de un club de abuelos una vez con un bastón. Me dijo, mire señora, yo espero esta reunión con una ansiedad porque es el único lugar donde puedo conversar con mis pares y puedo sentirme un poco mejor. O sea que las organizaciones, para todos nosotros, el estar con los pares, compartir experiencias, compartir alegrías, no tiene precio. Bueno, los inspectores de tránsito de la ciudad de Posadas se encuentran de paro. Aseveran que han tomado esta medida por el incumplimiento de los acuerdos por parte del Ejecutivo Municipal. Dicen que solamente trabajarán en casos de emergencia. Los reclamos vienen por incumplimiento de acuerdos anteriores. El Ejecutivo volvió a incumplir en acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo por reclamos anteriores que habíamos hecho. Ustedes se acordarán que hace un mes atrás, más o menos un mes y medio, ya habíamos hecho una retención de servicio. Y habíamos hecho un acta de acuerdo con el sindicato y con el Ejecutivo Municipal homologado ante el Ministerio de Trabajo. Esa retención de servicio era también por incumplimiento de un acuerdo anterior. Hablábamos de reunirnos y coordinar lo que son adicionales fijos, adicionales remunerativos para el personal como riesgo laboral, tareas especializadas, mayor dedicación, el pago en tiempo y forma de los adicionales a los contratados sin relación de servicio, el pago de los sueldos a los contratados sin relación de servicio, situación de los móviles, los uniformes y otras cuestiones. Cosa de que en un 90% recategorización y en un 90% el Ejecutivo incumplió en ese acuerdo. Bueno y al respecto también opinó el Intendente Joaquín Lozada. Se refirió a que desde el municipio tenemos que dar el ejemplo con respecto al respeto en el espacio público. ¿Le sorprendió esta manifestación o estaban en diálogo? Siempre tenemos tensión y siempre vamos a tener tensiones frente a cualquier hecho. Nosotros disparamos siempre los mecanismos legales. Pero siempre hay que respetar y somos nosotros quienes tenemos la mayor obligación de respetar sobre todo el uso del espacio público. Yo insisto, es posible poder hacerlo en ojo, pero no podemos nosotros estar ocupando el espacio público, que es si se quiere una cosa que no deberíamos hacerla. Pero bueno, siempre tenemos que intentar trabajar para encontrar los puntos en común y siempre hay que respetar la norma todos nosotros. Domingo con mucha actividad futbolera en la ciudad de Posaz y alrededores, lógicamente porque va a estar jugando Crucero del Norte, pero antes va a estar teniendo su partido Bartolomé Mitre por la final del torneo Federal C. Bartolomé Mitre que a partir de las 16 va a medirse ante Estudiantes de Chaco. Pero ahora sí nos metemos en Crucero del Norte, la actualidad del conjunto colectivero que a las 15 va a estar jugando. Increíble la mala elección de los dirigentes misioneros teniendo en cuenta que una hora de diferencia entre los dos partidos. La gente de Crucero va a ir a la cancha de Crucero, la de Mitre va a ir a la cancha de Mitre. Está el neutral, al que le gusta mirar fútbol, que podría haber ido a las dos canchas, pero no va a ser así porque va a estar jugando a las 15 Crucero del Norte. Un Crucero que ganó 1 a 0 el partido de ida, que tiene la buena chance de quedarse con esta llave y avanzar a la próxima etapa de la reclasificación del torneo Federal A. La buena noticia para Héctor El Chulo Rivoira, todo a disposición va a tener para este partido. Es por eso que está prácticamente confirmado que va a repetir el 11 del partido del Bicentenario en Chaco. Arguello en el arco, Lechner, Tucker, Zamponi y Diana en defensa. Molinas, Vera, Bruno y Sotelo en la mitad de la cancha. Arriba, Marinucci con Tacuarita Cardoso. Y ahora nos metemos en la Copa Libertadores de América. Muy buena victoria del Racing Club Antivasco da Gama. 4 a 0 la victoria de la Academia contundente. Muchos hablaban de Lautaro Martínez, que bajó el nivel. Lautaro Martínez la rompió. Pero tuvo algo increíble este partido. Lisandro López erró 2 de 3 penales que pateó. Tremendo lo que pasó. Increíble. Hay que decirle que Ricardo Centurión, 33 minutos de la primera etapa, convertía a él 1 a 0 el exjugador de Boca. Buena jugada que terminaba los 38 minutos con el gol de Lautaro Martínez. Desahogo para este delantero que había tenido una merma muy escasa. Merma futbolística después de su convocatoria a la selección argentina. El 3 a 0 iba a hacer obra de Saracho, que tuvo un gran partido. Lisandro López después lograba convertir y pedía perdón para el 4 a 0 definitivo. El que ganó también fue River. River en una televisación que parecía la Playstation de lo lejos, que estaba la imagen de la televisión. Centro, pasado, cabezazo de Javier Pinola, que a los 43 minutos de la primera etapa, marcaba el único tanto del partido para que River consiga su primera victoria en esta Copa Libertadores de América. Muy bien. Bueno, vamos a leer la pausa y el anticipo de otro de los temas para el próximo bloque viene el tiempo y además la semana turística. Sí, totalmente. Todo lo que dejó. María Aurelia Mendieta con muchos detalles de lo que ha dejado la visita del máximo referente del turismo a nivel internacional. Gracias. 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 Bueno, de regreso aquí al mediodía con toda la información del... del tiempo. Ahora, Mariela, extendido. María, ¿cómo van a estar los días? Vamos a ver cómo va a continuar la jornada y comenzando con esta imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional, donde se observa nubosidad variable en toda la provincia. Como hace días venimos viviendo, ¿sí? Se registran ráfagas de viento norte y temperaturas entre 25 y 29 grados de máxima centígradas. Más cálidos para el sur. Se esperan chaparrones para el sur y centro de la provincia para esta tarde, tal como lo venimos mencionando. Y vamos a ver si se cumple este pronóstico, ¿sí? Porque así lo estamos diciendo. Comenzando con la placa, vamos a ver cómo se va a comportar el norte de la provincia lo que resta de la jornada. Temperaturas mínimas que indican 22 grados centígrados y 31 de máxima. Un cielo despejado, algo nuboso, sí. Vientos del noreste hasta 24 kilómetros por hora. Índice de peligrosidad de incendios sigue alto para esta zona como el resto de la provincia también. Vamos a ver la zona centro y allí, sí, hay nubosidad variable. Sí, algo de chaparrones aislados también. 21 grados la mínima y 29 grados la máxima. Vientos del norte hasta 25 kilómetros por hora. Luna nueva, sexto día que se va a extender hasta el 22 del mes de abril para cambiar a cuarto creciente después. Zona sur de la provincia de Misiones, 23 grados la mínima, 32 la máxima. Pronóstico inestable también para la zona sur de la provincia. Algo de chaparrones aislados, sí, ahora para la tarde a partir de las 14 horas aproximadamente. Un índice de peligrosidad de incendio muy alto. Y vientos del norte hasta 35 kilómetros por hora. En breve nada más. Te vamos a contar cómo se comporta el fin de semana. Muy bien, muchas gracias Manela. Muy completo como siempre. Y ahora sí decíamos, hay muchísimo realmente para conocer respecto de lo que ha dejado el turismo, negociaciones, inversiones, promesas y proyecciones también, ¿no? Sí, con visitas de lujo la semana pasada han quedado mucho tela para cortar y es por eso está con nosotros María Aurelia Mendieta, especialista de la materia. Por supuesto. Muchísimas gracias Matías, Fernanda. Y sí, hay mucha información para compartir con ustedes, tiene que ver con la visita que ya compartíamos el lunes del máximo referente del turismo, el secretario general de la OMT a Cataratas del Iguazú, que habló de promoción mundial de acompañarnos, acompañar al destino con este tema y por otra parte de traer inversores. Pero escuchemos al sector privado de Puerto Iguazú, ¿qué opinó sobre esta visita? La verdad que estamos muy felices porque, digamos, tener una reunión con el presidente de la Organización Mundial del Turismo es algo fantástico, hace muchos años vino acá, vinieron todos los presidentes y ahora nos sentimos más seguros justamente sobre los pasos que estamos dando porque, sobre todo, más que nada, por el camino que decidió la provincia de Misiones seguir, que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Ese es el camino que trazamos porque eso es lo que nos diferencia de cualquier otro destino de Brasil, de Paraguay. Le damos trabajo a todos y el turismo es el primer multiplicador que existe en trabajo comunitario. Incluir las comunidades, el medio ambiente, la historia... Lograr equilibrio, como decían los santos. Sí, exactamente. Eso es lo que buscamos, pero desde hace muchos años y de a poco lo estamos logrando. Y si tenemos el acompañamiento nacional y provincial y municipal, no hay más nada que hablar, estamos en la misma línea. La significancia para nosotros es altísima, altísima, muy positiva y, la verdad, estamos muy agradecidos desde el sector con la presencia, digamos, de semejante talla de nuestra actividad. La máxima autoridad es nuestro representante ante Naciones Unidas, quien, digamos, marca el futuro de nuestra actividad, digamos, pone las pautas y en ese futuro, él lo dijo bien claro, nosotros estamos incluidos e Iguazú tiene, digamos, un lugar protagónico, hablando de futuro, en todo lo que es el desarrollo del turismo a nivel regional y él está planteando que Argentina, a su vez, tiene un rol protagónico a nivel mundial. Es lo mejor que nos puede pasar, más que la haya vivido, más que la haya disfrutado. Para el trabajo nuestro, también es excelente que hayan venido, que nos hayan elegido como destino. Me parece muy importante cómo destacó la importancia como generador de empleo, que el turismo es un generador de empleo, uno de los más rápidos, es la tercera actividad económica en el mundo, identifica nuestro destino turístico con un potencial muy grande, valora y pone en valor el destino que tenemos natural, que es irreproducible, irrepetible y único en el mundo. Así que solo satisfacción y, bueno, el compromiso de trabajar juntos para que esto sea así. Semana trascendental. No solamente a nivel provincia, esto ocurrió el pasado fin de semana, sino que después, a partir del lunes 16 de abril, la reunión de los ministros del G20, el grupo de los 20, pero a nivel turístico. Los ministros se reunieron en Buenos Aires, vamos a compartir imágenes, justamente, de lo que fue el trabajo para promover políticas que faciliten el progreso en el turismo a nivel mundial. Acciones destacadas para nuestro destino, fundamentalmente, de esta forma. Con el ministro de Turismo de Brasil, que acaba de iniciar su trabajo en ese cargo, Vinicius Lumertz, amigo de Catratas del Iguazú, por la relación que tiene con el secretario de Turismo de Foz de Iguazú, Gilmar Piola. Esto es para tener en cuenta, porque nos va a favorecer mucho el trabajo con Brasil de ahora en más. Y, justamente, firmaron un memorando de entendimiento donde comprometen a crear sinergia en la promoción de intercambios de turismo entre Argentina, Brasil con Asia, fundamentalmente con el mercado chino. Recordemos que los chinos irradian al mundo 125 millones de visitantes chinos turistas que pueden llegar en mayor cantidad a Argentina y a Brasil. Y, por otra parte, se está trabajando, algo que todavía no nos han confirmado si quedó resuelto, en hermanar dos destinos turísticos del mundo. Cataratas del Iguazú, maravilla natural, y nada más y nada menos que la muralla china. Era uno de los temas que se iba a tratar en la reunión de ministros del G20. Esperemos confirmaciones con respecto a este tema. Pero luego de la reunión de ministros del G20 se pasó a otra instancia fundamental a nivel turístico mundial. El Congreso, el Consejo Mundial del Turismo de Viajes estuvo reunido en cuanto a la participación de los máximos referentes de la industria a nivel tanto privada como a nivel del Estado, digamos, para definirlo correctamente. Y, bueno, esa fue otra de las instancias importantes en esta Cumbre Mundial del Turismo que reúne a grandes personalidades, como decíamos, del ámbito público y privado que tuvo inclusive la presencia del cineasta Francis Ford Coppola también sumándose al análisis de lo que viene para el turismo en el mundo. Recordemos que se emplean globalmente a más de 313 millones de personas y anunciaron en esta reunión algo muy, pero muy importante para Argentina. Una inversión de casi 2 mil millones de dólares para los próximos 10 años. El ámbito privado se comprometió con Argentina en realizar, digo bien, estas inversiones y todo lo que va a generar impuestos de trabajo tanto para la Argentina como para Misiones para el destino Iguazú, que es uno de los grandes objetivos del turismo a nivel mundial por las características de sustentabilidad y sostenibilidad que tiene nuestro destino con más de un millón de hectáreas de selva. Vamos ahora a pedir al señor director imágenes de lo que fue la reunión del presidente de la nación con el gobernador Pasalacua y referentes de Globalia que es el gran holding español de la industria del turismo y el transporte. Anunciaron junto al presidente, al gobernador Pasalacua, al senador nacional que también estuvo presente por nuestra provincia, Humberto Schiavoni, que la compañía aérea Aere Europa va a iniciar su servicio de vuelos directos entre las ciudades de Iguazú y Madrid finalmente para finales de 2018. Además, Globalia anticipó que a través de su división hotelera va a gestionar mediante servicios de máxima calidad dos establecimientos cinco estrellas en Iguazú, con 300 habitaciones que serán operados bajo la modalidad, digo bien, all inclusive y que va a demandar una inversión de 80 millones de dólares. Esta modalidad va a ser nueva y ya ha sido anunciada por este holding español Globalia que tiene entre sus agencias de viajes más de mil puntos de venta en todo el mundo. Esto implica que comienzan a desembarcar los grandes inversores del turismo, no solamente en la Argentina, sino que están muy, pero muy interesados, les recuerdo, en nuestro destino de maravilla, en Cataratas del Iguazú. Ahora sí, vamos a ir a otra noticia, tiene que ver con el mundo del deporte, con nuestro crack del fútbol, con Leo Messi, que estuvo reunido con el secretario general de la OMT. Tenemos estas imágenes exclusivas y el comentario del secretario de la OMT de lo que significa que este argentino que se destaca en el fútbol a nivel mundial sea el nuevo embajador del turismo responsable. Una cosa que quiero mencionar, que hemos tenido suerte y un gran honor que vuestro paisano más conocido, Lionel Messi confirmó y es nuestro embajador. Es una persona que también me sorprendió como Iguazú. Es una persona muy humilde, muy honorable y yo creo que el mejor fichaje que podría tener el sector turístico. ¿Qué embajador? ¿Embajador del turismo? ¿Ese es el rol? Sí, 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 es nuestro embajador para promocionar turismo a nivel mundial. Bueno, hasta luego, gracias. Está valido Messi, ¿eh? Sí, qué importante la figura de Messi. Y como influencer, nombrábamos justamente Fuera de Aire, estábamos comentando que tiene 90 millones de seguidores en Instagram. O sea, todo lo que puede significar para difundir el turismo responsable y para acompañarnos con la promoción de cataratas, que ya lo hizo en su momento para cuando se declaró nueva Maravilla Natural del Mundo. ¿Se acuerdan? Sí, muy bien, exactamente. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, cuando así venga más información y un anticipo de otro de los temas para el próximo bloque. Sí, totalmente. Hablamos de básquetbol, hablamos de OTC, la victoria. Y pasa a la siguiente fase sobre la chichada. ¡Gracias! 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 Cuarto bloque de información en Almediodía por la pantalla del 12. Rapidito nos metemos en el tema deportivo, en el básquetbol, porque ganó OTC. Fue una victoria agónica por 105 a 104 ante Ameguino en Villa María Córdoba. Un partido tremendo de OTC que tuvo algunos errores. Es por eso que la definición tuvo que irse hasta el tiempo suplementario, hasta el overtime. Ahora vamos a escuchar lo que fue el relato de los últimos dobles de este apasionante cotejo. Sale del rulo Verón. Él es quien tiene la bola, la marca de Ludueña. Afuera Cuello. Trata de ir para adentro. Cuello que se abre para dos. No. El rebote largo lo pelea Iglesias. Muy bien salvado. La tiene Cuello para un nuevo ataque de Ameguino. Verón. Quedó Cuello para el triple. Va. No. Y arriba. Arriba la pelean todos. Otra vez para Ameguino. Va Verón. Excelente asistencia del negro. Verón para el doble de Zintig. Gran pase. Lo encontró en gran forma Verón. El doble de Tig. Entrando en el último minuto. Pone otra vez a Ameguino. Arriba. Ludueña. La bola es de Gornati. La reversión para Rupil. El extra pase para Calvi. Lo hizo pasar de largo a Beiro. Queda corto el tiro de Calvi. Pega en Iglesias. Se va por última línea. Volverá 14 el reloj. Quedan 43 segundos de juego. Si te sentaste antes. Si te sentaste después. Gornati. La bola para Ludueña. Que va de tres. No tocó ni el aro. Pero la recupera Calvi. La tiene Robertson. Gornati. Que va de tres. No. Y arriba. Arriba la bola es de Iglesias. La saca para Tic. Tic sale rapidito con a Beiro. Parala. Le dice la gente. La tiene Aristi Muño. Para el pase del negro. Verón. Ahora sí. Era falta clarísima de Calvi. No la cobraron. Sigue la acción. La tiene Medino. A Beiro con la bola. Aristi Muño. Hay cinco segundos de diferencia entre los dos relojes. Verón. Quedan cuatro. Quedan tres. Va Verón. Para tres. Para tres. No. La recupera Tig. Quedan cuatro. Quedan tres. Quedan dos. Rupil. La bola para Robertson. Ganó. Ganó. Ganó Verá. Ganó Verá. Ganó Verá. Increíble el juego que se lleva el equipo misionero. Qué gran final señoras y señores. Increíble el triunfo de la victoria. Tremendo el triple de Robertson que descolocó hasta el relator. Y así fue el festejo del celeste en el vestuario. Después de quedarse con la victoria 3 a 1. El ministerio de salud pública busca fortalecer la atención en los diferentes hospitales de toda la provincia de Misiones. Es por eso que en el transcurso de esta mañana se realizó una presentación del estado de situación en la atención justamente y cuál es esta cantidad de gente, recurso humano que dispone el ministerio. Un trabajo de terreno que busca un poquito auditar y tener los datos concretos de no solamente la cantidad de médicos, la distribución por localidades y también las especialidades porque esto permite después tener una toma de decisión más lógica, más coherente de acuerdo a los recursos que la provincia cuenta en el ámbito público. Y está bueno que toda la gente lo conozca más allá de la conducción del ámbito político y del ámbito del ministerio de salud porque muchas veces las necesidades y la demanda de la población se nutren justamente del desconocimiento de esta situación que está pasando todo el país. Ministro, ¿cuáles son las especialidades que más demandas tienen? Pediatría, Neonatología, Medicina General y Familiar, el médico de familia hoy es una especialidad crítica donde hay muy pocos médicos que quieren optar por esta especialidad. Había cuenta de que posiblemente en el ámbito privado sobre todo, no en el ámbito público, pero si en el ámbito privado sea la que menos lucro tiene. Le decía, obstetricia y ginecología es otra especialidad que necesitamos y mucho porque hace justamente a la calidad de los nacimientos de los misioneros y que fue una especialidad que la gente fue un poco dejando de lado por el gran estrés que produce estar al lado de una embarazada, del momento de su nacimiento, una época en la que se hacían muchos juicios de mala praxis a los médicos ginecólogos y obstetras. Entonces también fue un poquitito dejada de lado y realmente son hoy muy, muy necesarias. Se realizó la primera de las jornadas destinadas al conocimiento de la nueva ley de riesgos de trabajo. El objetivo de estas charlas es disminuir los litigios legales entre empleados y empleadores. La Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones tiene en su seno a 17 cámaras privadas, la universidad y el Estado provincial. Entonces el Ministerio de Trabajo de Nación quería llegar a un público que más que nada esté formado por profesionales y por empresas. Y al estar la Agencia trabajando concretamente estos públicos con los planes y programas que hemos implementado los años anteriores y ahora, entonces nos convoca para hacer el nexo para una charla práctica, técnica, específica acerca de las implicancias de la modificación de la ley de trabajo acarecida al fin del año pasado en el Congreso Nacional. La última modificación a la ley de riesgos, la verdad que en sus capítulos establece varios temas que son de importancia para el trabajador, ¿no es cierto? Obviamente nosotros como provincia nos interesa y estamos acompañando cualquier tipo de proceso que sea en beneficio de los trabajadores. Las modificaciones que propone la ley se aplican a través de la decisión de la provincia y básicamente se fundamenta en el uso de las comisiones médicas como paso obligatorio para la solución del problema, donde se enfoca básicamente en lo que decía recién, era en la solución del problema del trabajador. Donde nos abocamos a ver cómo ese trabajador puede volver a insertarse nuevamente en la vida laboral de la mejor forma posible. Bueno, pasamos a otra de las informaciones y muy interesante realmente esta adquisición que hizo la cooperativa de electricidad de El Dorado porque se refiere lógicamente a algo que va a solucionar y muchísimo esto de suministrar el agua potable a los ciudadanos porque con recursos propios ha adquirido una planta potabilizadora de agua que es móvil. La finalidad de la planta es que es un equipo de forma autónoma, digamos, es trasladable, o sea, transportable, ya que se encuentra arriba de un acoplado. Del mismo, la finalidad útil es producir agua potable 15 metros cúbicos hora sobre aguas superficiales. La idea del equipo es, para caso de emergencia o eventuales lugares donde las redes no lleguen o no llegue agua potable, se traslada a este tipo de equipo, se ponen lindantes a un arroyo, por ejemplo, y se empieza a captar agua, digamos, de ese arroyo y derivarlo a la planta para el tratamiento. Sí, se han hecho las pruebas, nosotros estuvimos probando, se probó en el Pireguazú, sin contar con energía de agua potable en esa zona. Si bien no tiene que existir algún tipo contaminante, como tampoco no lo tiene que existir hoy para nuestras plantas, que son pesticidas o algún agroquímico, en ese caso ahí no sería porque el tratamiento ya es otro, es más complejo. Bueno, hoy se hablaba de asado lluvioso, se hablaba de asado al horno. Claro. Bueno, el argentino solamente es eso, asado, ¿no? Al horno. Claro. Está bien. Más precisiones de qué vas a hacer el fin de semana con mañana. Totalmente, es una alternativa, nunca decimos que no, si se puede, ¿no? Olvídate, la carne argentina encima. Bueno, vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo para el sábado. Mañana, según nos indican las plaquitas, como ustedes ven, zona norte 20 grados la mínima y 30 grados la máxima, vientos del noreste hasta 20 kilómetros por hora, con chaparrones y tormentas aisladas, probable, ¿sí? Zona centro 19, la mínima 26 de máxima también. Lluvias, chaparrones y tormentas incluso aislados también para este sector. Estamos hablando de mañana, viento norte hasta 20 kilómetros por hora. Para el sur, 22 la mínima, 29 la máxima, con chaparrones aislados, pero ya no está pronosticado lo que sería una tormenta, ¿sí? ¿Hay algo de lluvia? Posibilidad. Viento norte también, hasta 20, 30 kilómetros por hora para el sur. Vamos ahora, cómo se va a comportar el domingo, a ver las plaquitas, que también no va a variar mucho, principalmente va a llover lo que es la zona centro de la provincia. Norte, 19 la mínima y 30 la máxima, inestable, digo, con alguna nubosidad variable, no inestable, con alguna nubosidad variable, sí, inestable para el centro. 17 la mínima y 27 la máxima, con chaparrones aislados. Y para el sur, 19 la mínima y 30 de máxima también. Cielo parcialmente nublado, se puede decir. Así va a estar, chicos. Así que el asado sí podría salir. El centro de la provincia sí se estima lluvias para sábado y domingo, así que asado asegurado adentro, bajo techo o al horno. El resto sí, podríamos tener una posibilidad quizás de estar al aire libre el domingo. Sí, buena noticia también. Sábado y domingo en zona centro va a haber rally. O sea, que el que va a ir al rally seguramente va a volver embarradísimo. Bien. Sí, sí, seguro que sí, así que bueno. Bueno, gracias, Manila. Buen fin de la semana. Buen fin de semana, gracias. Bueno, buen viernes también para todo el equipo. ¿Y hacemos la última pausa? La última, ya volvemos. Venimos. Con quien te vas, tengo la curiosidad. Con la curiosidad. Gracias. 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 Bueno, volvimos solamente para agradecerlos a todos por la sintonía durante toda esta semana y agradecer también. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí. A Smash Sports por San Lorenzo. Gracias por las camisas, las mejores de Posadas. Muy bien. Y yo a Pepa y su maleta también por todo el vestuario me dijeron que me vayan en caballo ahora. ¿Sí? Con las botas puestas. Bueno. Nos reencontramos el lunes a las 13. Muy bien. Y la continuidad informativa a partir de las 20 horas por Canal 12. Buen fin de semana para todos. Chau chau.